¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Maite Galdeano, Sofía Suezcún y Kiko Jiménez. Y es que, como sabéis, siguen en pie de guerra. Por parte de Kiko Jiménez, según ha comentado en fiesta, ha denunciado a Maite Galdeano. No hay nada que pueda hacer para que retire esa denuncia. Ha dañado su honor. Y en relación a todo esto, han estado hablando también en distintos programas de Telecinco sobre este asunto. Isabel Rábago, la verdad que tengo que darle la razón. Aunque no sea de mi agrado en algunas cosas, creo que tengo que darle la razón en lo que ha estado diciendo en el programa de Tardear el viernes por la tarde. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre Maite Galdeano. Pero al final yo creo que tú no puedes obligar, y es lo que realmente vimos ese día, ¿no? Tú no puedes decir, no, que mi hija me tiene que aceptar otra vez la casa. Oye, perdona, primeramente, lo que acabas de liar, pardísima, públicamente, con todo lo que ha contado ya no solo de Sofía, que también, sino de su pareja. Porque hay que entender que a mí me puede doler más lo que digas de mi familia que lo que digas de mí. Porque yo te puedo perdonar si eres mi padre, mi hermana, mi hermano, pero lo que no puede ser es que hables tan mal y lo que ha dicho en tal caso de su pareja, ¿no? Creo que ahí se le ha ido un poco la olla. Bueno, al final es Maite, la conocemos, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, pues bueno, todos comentan y coincidimos, yo creo que básicamente es lo mismo, ¿no? Enfiaros, según el televisivo, Isabel Rávago logra confirmar los sospechados sobre Maite Galdeano y advierte seriamente, Isabel Rávago interviene en Tardear y analiza extensamente toda la polémica con Maite, Sofía y Kiko. Bueno, según Isabel Rávago, que participó el viernes en Tardear, para hablar de toda la trama entre estos tres personajes, un conflicto familiar tremendamente delicado que está acaparando las tertulias de Telecinco desde que saltó a la palestra y que, bueno, nos llevan dando contenido como casi una semana, ¿no? Yo me imagino que el viernes estarán de viernes algunos de los tres. Entiendo que todos a la vez, ¿no? Vamos, para que estén todos a la vez tiene que ser pagarle un pastizal a los tres. Y Kiko Jiménez, si se ha metido en denuncia, no le conviene entrar en un cara a cara, ¿no? Es un poco como, bueno, en fin, al final te has metido tú ahí también. Es verdad que te ha dicho maltratador y tal, y por eso seguramente le caiga algo. Pero, claro, para ganar, mejor, digámoslo así, creo que Kiko debería de quitarse el medio y no hablar tanto del tema, ¿no? Normalmente lo que se suele decir, ¿no? Si estás con denuncia, pero claro, si ahora te vas encarnizadamente a un de viernes contra ella, va a ser jodido, ¿no? Ganar luego el juicio. Dirás, pues bueno, aquí empate técnico. Bueno, el programa Berpertino contó con la primera entrevista a Maite Galdeano tras denunciar en sus redes que ha sido expulsada de casa de su hija, sobre la que ha dicho abiertamente que está inducida y anulada por Kiko Jiménez, al que llama ser, y le acusa de ejercer terrorismo y chantaje emocional sobre Sofía. Bueno, pero al parecer las cosas no son como las cuentas Maite y el detonante de esta ruptura sería un acontecimiento de extrema gravedad que puso sobre la mesa veladamente Isabel Ravagó, gracias a la información a la que ha podido acceder. A la audiencia le falta un dato fundamental y en el momento que se conozca ese dato fundamental tendremos todas las piezas del puzzle y podremos opinar. Fijaros que el viernes, yo no sé si sería por este tema, pero ya es verano, obtuvo creo que 600.000 espectadores, no sé, poquísimo, ¿no? Y tuvo tardear 850.000. O sea, ojito, con unas audiencias que para ser verano y no está muy mal, ¿eh? No está muy mal y fue líder de la tarde. Ojito con esto porque el tema este al final está gustando. Bueno, es algo que pertenece a la intimidad de SIA, pero deja de pertenecer en tanto en cuanto entran otras terceras personas. Evidentemente, una cosa es que tú hables de ti, de tu intimidad, pero si ya estás hablando de la intimidad de terceras personas, evidentemente pues ya la cosa se complica. Añadí una alusión a la intervención de la Guardia Civil. Se produce un grave altercado en una casa privada en la que es necesario que vayan determinadas personas en la que hay un atestado abierto y existen una serie de acciones que, insisto, no son un no me gusta que ponga aquí el jarrón. Estamos hablando de cosas serias. De hecho, es lo que dijo, ¿no? Es algo muy serio. Estamos hablando que además Isabel Rávago, si no recuerdo mal, aparte de periodista, no sé si es criminólogo o abogada, creo que abogada, creo que abogada, ¿vale? Con lo cual creo que en este sentido entiende bastante, ¿no? Que no es lo mismo, pues eso, que haya llamado porque se han enfadado por una chorrada, que se ha tenido que saltar la vereja, se ha hecho daño, el otro gritando que la detengan, que no sé qué, en fin. La otra llorando, complicado, ¿no? Por su parte, el presentador Fran Blanco indagó de qué se trataba. Muchos sabemos qué es lo que ha pasado, pero no podemos contarlo. Insisto en que esto no ha sido una discusión absurda ni una tontería. Ha pasado un hecho grave, ha ocurrido algo muy complicado, hasta el punto de que una persona que está en su casa tiene que recibir ayuda del exterior por sentir miedo en tu casa. Se detuvieron, se tuvieron que personar a gente del orden público en esa casa, la ha recalcado Isabel Rávago. La principal víctima de todo esto es Sofía Suez Kun, que se ha pasado toda la vida trabajando, protegiendo a su madre y que se ha visto obligada a dar una serie de explicaciones que a mí, sinceramente, me dan pena y lástima. Totalmente de acuerdo en este sentido, que Sofía también, por supuesto, siempre voy a decir que ha cometido errores. No tendría que haber, tendría que haberse quitado el cordón umbilical hace cinco años. Cuando empezó con Kiko, le digo, mamá, perfecto, pero yo quiero vivir con mi chico. Y no tendría que haberse sentido presionada y haber hecho lo que ella quería, de, bueno, sí, venga, vamos a vivir juntas, él se compra otra parte también, y bueno, ya sí podemos convivir los tres. No, tú no puedes ir en el pack con todos los chicos con los que tú estés. Bueno, Galdeano mostró en su primera declaración a tardear que es hecho una persona que ahora se presenta como víctima ante su hija después de haberle causado un daño, y me voy a quedar ahí. Entonces, ¿esto qué es? Porque si tú realmente estás arrepentida, para empezar mantienes una conversación en privado con tu hija y no te demuestras así ante España. Evidentemente, aquí lleva razón. Si tú realmente quieres implorar perdón, pues tú lo haces en privado y no necesitas hacerlo público. Sí, que por privado no te están haciendo caso, que te han bloqueado, que no tienes cómo comunicarte. Pero es que sigue manteniendo que es un sinvergüenza el ser. O sea, sigue hablándolo de forma despectiva a su chico. Así no te va a perdonar nunca, ¿no? Bueno, aquí creo que tenemos parte del vídeo. Y va, pero que a lo mejor necesitan un tiempo las dos y reconstruirse cada una por su lado también, que es que a veces entendemos las relaciones familiares como una obligación. Pues no, cuando las dos personas son imposibles, se hacen daño mutuamente, me da igual a cualquier nivel, pues reconstruyete tú, querida mía, madre de Sofía, por tu lado y deja a tu hija que fluya. Total, total. Es que Sofía tiene que fluir, lleva toda la vida sin fluir. Yo entiendo lo que pasaron de jóvenes, según cuentan, qué tal, qué cual, pero oye, que ya está, tiene sus chicos. Y Maite, pues bueno, ella misma lo dijo, yo estoy muy bien sola, sola, con mis gatos, con mis perros, con no sé qué, pues sola, sola, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, que no es una mujer de 80 años impedida que haya que ayudarla y haya que aguantarla, que tiene 50 y poco y que puede vivir su vida perfectamente. La verdad que bastante de acuerdo, ¿no? Al final tú no puedes forzar la relación. Cuando tú esfuerzas una relación y quieres obligar a tu hija a que tengo que volver a vivir contigo, que era lo que decía en ese vídeo por el cual Isabel Rábago estaba diciendo esto, hombre, muy sano, muy sano no es. Porque lo lógico es, te pido perdón y la relación ahora va a ser distinta. Entiendo que la convivencia se ha hecho dura, se ha hecho imposible, entiendo que quieres vivir con tu chico, pero claro, si Maite no entiende esto, el problema lo tiene ella, ¿vale? Con lo cual, biológico lo que están haciendo Kiko y Sofía. La verdad, las cosas como son, me gusta ser objetivos. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!